Un adulto mayor se suicidó mediante la modalidad de ahorcamiento en el barrio La Colmena, en el corregimiento de Patillal, al norte de Valledupar. Se trata de Rodrigo Ochoa Maestre, de 69 años, quien fue hallado sin vida en el patio de su residencia. De acuerdo a las primeras versiones, el hombre a tercera edad padecía de problemas depresivos y este sería el motivo por el cual atentó contra su vida. Sus familiares se encuentran compungidos por lo sucedido y aceruaron que Ochoa Maestre en los últimos días, antes de su muerte, se mostraba un poco decaído y triste. Agentes de la CEGIN de la Policía Nacional realizaron inspección técnica al cadáver y luego lo condujeron a la morgue de Valledupar, donde efectuaron las labores forenses. Ricardo Rojas Osorio, elegancia y exclusividad, eso nos hace diferentes. Moda masculina y femenina, confeccionada de forma exclusiva. Ricardo Rojas Osorio, confección y elegancia.